Hola a todos. El día de hoy vengo a traerles un video informativo acerca de Geometry Dash. Empecemos con el video. Voy a hablarles sobre un tema que surgió hace no mucho, que se trata de la filtración de un exploit que puede infectar a cualquier persona que juegue un nivel. Antes de continuar, les explicaré lo que significa un exploit. Básicamente es una parte del código de un software que aprovecha un error o vulnerabilidad, para provocar un comportamiento malicioso en un dispositivo. A continuación les mostraré un mensaje de un programador que dio a conocer el tema. Actualmente, Geometry Dash tiene su mayor exploit filtrado hasta ahora. Durante aproximadamente un año, un grupo selecto de programadores, incluido yo mismo, conocía la existencia de un exploit de ejecución de código que le da a alguien la capacidad de cargar niveles que ejecutarán código en el dispositivo del jugador. Esto se puede comparar con el reciente exploit ROG 4J de Minecraft. Este grupo selecto había informado este exploit a ROG TOD, quien lo parchó en la 2.2. Pero hoy alguien más encontró el exploit y decidió filtrarlo públicamente. Esto significa que actualmente todos los niveles que se cargan, pueden ser maliciosos y ejecutar código en su PC. En resumen, cualquier nivel en Geometry Dash puede estar infectado por este exploit, aunque los niveles con muchos likes y descargas como los Featured, no están infectadas porque lógicamente mucha gente lo ha jugado. Por lo tanto, evita jugar niveles recientes, no se sabe si son personas que se quieran aprovechar de la vulnerabilidad del juego. También hay otro mensaje de este usuario que dice. Se ha identificado una grave vulnerabilidad en el formato gmd2 que podría dar a un atacante acceso a su ordenador al importar archivos maliciosamente diseñados. No importe archivos gm2 en los que no confíe. Los formatos gmd y lfl no están afectados y son seguros. La versión Geo de Dexare, gmd ati versión 1.1, corrige el problema, sin embargo, la versión independiente, 0.3.5, es vulnerable. Estoy tratando de conseguir una solución para la versión independiente, pero es difícil debido a la forma en la que se hizo. Esto es más para los niveles compartidos mediante archivos, de todas formas, el formato gmd2 no es seguro. Podemos ver en este video, como es que un nivel aparentemente normal, puede provocar comportamientos extraños en el juego, o en el mismo ordenador. Los enlaces se los dejaré en la descripción. Las ventanas salen del juego, cosa que no es para nada normal. Esto y más cosas puede hacer este exploit, como ejecutar código malicioso en el ordenador, o robar información sin que el usuario se percate de ello. Pero no pasa nada, porque recientemente Roptop arregló este error en los servidores, que prohíben los niveles que contengan estos exploits. Por lo que la pestaña de recientes, vuelve a ser segura. Sin embargo, los servidores privados que tienen cosas de la 2.2 todavía tienen esta vulnerabilidad, debido a que no los administra el creador original. Si tú juegas con esos servidores, ten mucho cuidado a la hora de jugar. Si nadie informaba sobre este exploit, se hubiera hecho tan grande que hasta llegaría a ser un hackeo masivo de cuentas como se vio hace años, aunque este es peor, ya que rompía todo límite del juego, y pone en riesgo los datos personales de las personas sin que se den cuenta. Es increíble hasta donde han llegado los hackers para atacarte mediante un juego de cubitos saltarines. ¿Tú qué piensas? Puedes dejar tu opinión. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Ya sin nada más que decir, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.